La victoria requiere acción. Tengo un plan. ¿Quisiera verlo? Por supuesto. ¿Me permite? Claro. Ahí está. Va a presenciar un interesante logro técnico. La computadora genera una estructura facial. Ahora vea. Programo características humanas. Color de piel, cabello y ojos. ¿Qué tal, señor Chey? Espero que escuche la oferta de Charles. Pensé que le interesaría. Por supuesto. Se ve y se oye exactamente como Nathan Bates. Le estoy ofreciendo la capacidad de hablar sin riesgo. Y la ocasión de vengarse de quienes lo hirieron. Tal vez tenga razón. Creo que ha llegado la hora de doblegar a la resistencia de una vez por todas. No, 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 no Gracias.